El brigadier Juan Carlos Santamaría fue detenido en Buenos Aires, la justicia federal ordenó detener ayer en la mañana al brigadier de la Fuerza Aérea. La detención se llevó a cabo en Capital Federal. Hay que resaltar que este militar sería uno de los implicados en el caso Campo Las Lajas. Las sospechas los indican de haber participado en torturas, crímenes, desaparición de personas en ese lugar, en las eras, donde estuvieron detenidos un grupo de personas durante la última dictadura. Es importante recordar que Santamaría estaba acusado únicamente de privación ilegítima de la libertad. Y fueron los organismos de derechos humanos los que apelaron la causa, la carátula, y ahora es homicidio agravado. Quedó a disposición de la justicia federal y en estas horas se está decidiendo su traslado a la provincia de Mendoza.